Muy buenas nunus, bienvenidos a un nuevo vlog Vamos a ver si nos animamos a hacer un poco más esto de los vlogs Vamos a decir esto, pero luego vamos a hacer lo que nos dé la gana, así que Hoy estamos yendo a casa de Navi, que pues más, ya la conocéis todos, ha estado dos veces en el podcast Y la última vez que vino a casa, a nuestro podcast, a grabar, hizo un vlog de cómo era grabar en la nunu casa y todo eso Entonces nosotros vamos a hacer lo propio, ahora que vamos a grabar a la suya ¿Qué vamos a grabar? No lo sabemos, no lo sabemos Ella cuando vino nos trajo una plantita de regalo, así que tenemos que ir a comprarle algo realmente rápido Y nosotros que somos muy muy pero que muy malos con las plantas ¡Oh no! Me cargo el coche Nosotros que somos muy malos con las plantas, se nos ha muerto la planta que nos regaló Así que nosotros vamos a tener una idea mente cerebro galaxia Por si ella por lo que sea es mala también con las plantas, vamos a regalarle unas de Lego Hace un montón de sol, llevaba como tres días lloviendo y no veo nada Pero la playlist de para el coche Vamos con Ive Mind the Ive, el binder de CDs Nueva incorporación, el Dark Blood de Hypen Sale Flourishing de Chunga, lo tenemos ya un poco más brillado Hemos hecho el cambio, así que hoy va a estar sonando esto en el coche Esto fue contenido de un directo y yo tengo el mío y Marcos tiene el suyo Y son básicamente estos binders de discos que como nuestro coche es del año de la pera Y tiene reproductor de CDs, pues factualmente los utilizamos Así que vamos a coger, no sé dónde me ha puesto Marcos aquí El Dark Blood de Hypen es lo que va a sonar hoy Le hemos dicho a Navi que vamos a llegar un poco tarde Para ir a la tienda de Lego que tenemos más cerca Y cogerle unas florecitas Así que ahora os enseñamos cuál ha sido la elección final Vamos a ver Tenemos aquí una selección Yo creo que va a estar entre estas dos Ya, son las dos muy monas Esas son las que quería comprar yo el otro día Estas me gustan Son muy chulas Aunque esas son más flor quizá Esto es como muy ramita Esto nos viene bien a nosotros porque ya tenemos flores Nosotros tenemos estas y otras, las rosas no están Ahora las han cambiado Si tuviésemos cojones le llevábamos una de esas, Patricia Bueno, más que cojones dinero, Patricia También le podríamos llevar esto Me parecen pavos, es la tontería Me cago en la leche Ya lo tenemos Nosotros también hemos picado Pero al final nos hemos decidido por estos para Navi Nos parecen súper lindos Son tres tulipanes Hemos visto su habitación en vídeos Y yo creo que le van a quedar monos En plan, es un toque de color lindo Esperamos que te guste Navi Ya estamos en un fondo que a algunos les resultará Un poco conocido quizá Ya estamos con Navi Que emoción, me parece que como Muchas gracias No te creo, esto lo he visto en TikTok Muchas gracias Le ha gustado ¡Vamos! 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 Es vídeo para YouTube esto, ¿no? ¡Sí! Caras de YouTuber Soy YouTuber ¡Qué fuerte! En el que te pusiste crítica Te ha ido bastante bien ¡Qué horror! ¿Pero por qué te han funado mucho o algo? No lo sé, no lo he leído Y no lo voy a hacer ¿En serio? Hay 96 comentarios que no pienso leer Tenemos que hacer uno que sea Navi reacciona a los comentarios de su vídeo O sea, tampoco dices nada problemático, ¿sabes? No, no digo Ya, pero Porque sí que le digo una en plan ¿En serio estás defendiendo al guardaespaldas de Winchester? Y yo Voy a dejarlo aquí Qué malo se me da esto, ¿eh? A mí también Tenemos uno en casa, ¿eh? Sí, mío Pues voy a hacer una intro Venga Ok No, no, vamos No, vamos 3, 2, 1 Hola, Magis Bienvenidos a otro vídeo Candy No Shubar Shubar Candy Candy Shubar Roseride ¿Qué es eso? Además falló en más circo A ver Woyung, Woyung 5 idols que también actúan Jisoo de Blackpink ¿Quién más? Ayu Este Wonwoo Venga, ponte la corona, Patricia Reina, dito Reina Ya hemos terminado de grabar con Navi Tiene una estantería súper guay Ha puesto ahí todos los like sticks de fondo No sé, en plan Ha quedado súper chulo Os dejaremos por aquí abajo el vídeo Porque esto lo subiremos cuando ya haya subido el vídeo Así que ahora vamos a comer El juguete nuevo de Navi ¿Dónde? Y me va a hacer tu cara Uuuu Uuuu Bastante guapo Claro, esto es como para vlogger, ¿no? Tipo que lo hagas así Si te va mareando la cara O sea, me lo compré como estabilizador principalmente Que guay Espera, vamos a poner tu cara Ay, no, te ha cogido el móvil Me ha cogido el móvil El móvil El móvil es una cara El móvil es la cara Uuuu Guau Está guapo Es lo más Buenas, nunus Hemos hecho comida Un ratito de charla Nos vamos a ir ya Así que vamos a despedir el vlog Esperamos que os haya gustado Que no os haya quedado como muy Muy corto Ni muy aburrido Lo importante es que vayan a ver el vídeo de Navi Efectivamente Este es el importante Este es el importante Pues ya estamos por la nunu casa Siento que el vlog ha quedado ridículamente corto, Patricia ¿En serio? No lo sé, pero ¿qué hemos hecho? Hemos comprado el regalo de Navi Hemos llegado a casa de Navi Aquí vive Navi Hemos grabado el vídeo y ya Hombre, es que no podríamos hacer un house tour de casa de sus padres Ya La cosa es que mientras Es muy raro verse vloggar ahí, Patricia Vente para acá ¿Para dónde? La cosa Que estábamos hablando con Navi Antes de venirnos para acá Que ¿Qué os parecería si se pasase por algún directo? Hay que dar Hay que hacer Patricia, esto es muy de youtuber Si llegamos A los ¿Cuántos son nuestros likes? Más o menos medios No tengo ni idea Vamos a ponerlo fácil 200 likes Fácil Es fácil, 200 likes Si llegamos a 200 likes Navi se viene a un directo Hoy hemos estado Es que además ha habido un momento Que hemos tenido un poco un momento podcast Un momento Podríamos haber estado hablando en el stream Y habría sido content Ya Y hemos perdido el content Pero era la sobremesa Era la sobremesa En fin Queríamos grabar un poco más aquí Hay que ver el LOL ahora importante Que juega Mad Lions Para mis cuatro seguidores que les gusta el LOL Y que sentía que estaba muy corto el vídeo Chapamos aquí, ¿no? Sí, vamos a re-despedirlo Antes lo hemos despedido con Navi Ahora lo despedimos nosotros Di algo, Patricia Muchas gracias por vernos, Nunus Recordad Dad like Si queréis que Navi se pase por un directo Es un poco coacción, ¿no? Pero dad like Esperamos que os haya gustado el vlog Esperamos que os guste este tipo de contenido Aunque se nos da fatal No estamos acostumbrados a bloguear Pero un beso, Nunus Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!